¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí. Pero a veces no lo ocupo porque yo sé que está bien asqueroso. Bien derrotada. Sí, a veces también. Digo, no. Se murió. Digo, voy a perder mi dignidad de usar este personaje. No importa. No importa. Espero cuando lo utilizo. Está chiste. No importa. Uff. Nada. No he cobrado. No he cobrado. No he cobrado. No vale. No. No. No es cierto. Vuelve. Es muy divertido. Es muy divertido. Ah, muere. Muy divertido. Listo, ya me curé todo. Es que se cura solo el personaje también. Ah, no manches, es super chido. Si. Con el que se hace como en una pieza. Ya ganamos, no hombre. Y la dignidad. No hombre.